En el vídeo de hoy vamos a por nuestro tercer día de la cuarta semana, el día 18 de nuestro reto de 30 días pilates en la pared. Hoy vamos a trabajar abdominales de pie. Venga, ya sabes, si te gustan estos vídeos, si te gusta este reto, suscríbete si aún no lo has hecho, danos un like, activa la campanita y sobre todo comparte con nosotros tu experiencia. Vamos a por nuestro día 18. Hola de nuevo a todos. Venga, ya estamos aquí para trabajar el abdomen. Hoy todo el tiempo vamos a estar de pie. Ya verás, es muy efectivo, aunque parezca muy sencillo. El primer ejercicio nos vamos a colocar en esta posición, como si estuviéramos en una tabla en el suelo. Y lo que vamos a hacer es flexionar las rodillas hacia nuestro pecho. Nos mantenemos lo más inclinado posible, apoyando los antebrazos en la pared y de puntillas. ¿Vamos allá? Venga. Cogemos aire. Cogemos aire y cuando soplamos flexionamos la rodilla. Uno. Inspiro y soplo. Dos. Inspiro. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspira. Siete. Inspira. Ocho. Inspiro y descanso. Perfecto. Va a trabajar todo el resto abdominal, pero sobre todo vas a notar la parte baja de tu abdomen. Mira, ahora quiero que me flexiones las rodillas hacia los lados, de manera oblicua. Así trabajaremos el oblicuo inferior sobre todo. Vamos a por ello. Venga, muy sencillo. Vuelve a colocarte en la misma posición, coge aire y sopla. Cruzamos. Uno. Inspiro y cruzo. Dos. Inspiro. Aprieta ombliguito y cruza. Tres. Inspira. Cuatro. Inspira. Cinco. Inspira. Seis. Inspira. Siete. Inspira. Ocho. Inspiramos y descansamos. Perfecto. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más intenso ahora. Quiero que flexiones las rodillas y las vuelvas a estirar. Vuelves a colocar la misma posición. No tengo que mover el tronco. Cojo aire, flexiono las rodillitas hacia adelante. Eso es. Ahí. Flexionando las rodillas. Perfecto. Pero no me muevas el cuerpo. Aprieta fuerte el ombliguito. Ya verás que bien trabaja la parte baja del abdomen. Venga, prepárate. Coge aire, ponte bien firme y sopla. Uno. Inspiro, estiro. Flexiono. Dos. Inspiro, estiro. Rodillas. Tres. Inspiro, estiro. Tres. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspira. Siete. Inspira. Ocho. Inspira y descansa. Lo vas a notar en la parte baja del abdomen. Bueno, ahora vamos a trabajar un poco también el oblicuo inferior, superior y la cintura. Con este ejercicio, cada vez que llevo la rodilla hacia el codo, flexiono los dos codos. Venga, esta vez lo hacemos apoyando las manos y no los antebrazos. Ahí. Colócate. Ponte de puntillas. Coge aire y sopla. Bajamos. Uno. Inspiramos. Dos. Inspiro. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspira. Siete. Inspira. Ocho. Inspiro y descanso. Perfecto. Muy bien. Vas a notar cómo ha trabajado tu cintura y tu parte baja del abdomen. Venga. Seguimos con el siguiente ejercicio. Ahora voy a girar las rodillas flexionadas hacia los lados para seguir con ese trabajo de oblicuos y cintura. Ahí. Mantén firme el cuerpo y gira las rodillas girando caderas hacia los lados. Venga. Vamos a por ese trabajo de cintura y abdomen. Apoyamos los antebrazos. Doblamos las rodillas. Cogemos aire y giramos. Uno. Inspiramos. Dos. Inspiro y giro. Soplamos. Tres. Inspira y gira. Cuatro. Inspira. Cinco. Inspiro. Giro. Seis. Inspira. Giramos. Siete. Inspiro. Ombliguito. Ocho. Inspira. Y descansa. Muy bien. Muy, muy buen trabajo de abdomen, cintura y oblicuos. Vamos ahora a hacer unas elevaciones de pierna y brazo laterales. Ahí, sépárate bien de la pared con una buena inclinación y eso va a hacer que apretando tu ombliguito, cada vez que elevas el brazo y la pierna, tu abdomen se active bien fuerte mientras soplas. Eso es, guardando fuerte ahí el equilibrio. Vamos allá. Dos. Inspiro. Y subo. Tres. Aguanta hasta que te quedes sin aire. Coge aire bajando y eleva. Aguanta. Cuatro. Inspira. Sopla. Aguantamos. Cinco. Inspiro. Aguanto. Seis. Inspiro. Siete. Inspira. Ocho. Inspira al bajar y descansa. Vamos al otro lado. Busca una buena inclinación. Eso es. Coge aire y eleva, mantén hasta que te quedes sin aire. Uno. Inspiro al bajar. Subo y mantengo el equilibrio apretando el ombliguito. Dos. Inspiro. Elevo. Mantengo el equilibrio. Tres. Inspiro. Arriba. Cuatro. Inspiro. Cuando bajo, mantén arriba hasta que sueltes todo el aire. Cinco. Inspira. Mantenemos apretando el abdomen. Seis. Inspiro. Mantengo apretando fuerte el abdomen. Siete. Inspiro. Aprieta ese ombliguito. Ocho. Y descansamos. Muy bien, chicos. Venga. Vamos a por el último ejercicio. Este ejercicio vas a notar que luego tendrás agujetitas en la zona de las costillas. No te preocupes. Esto es un tirabuzón. Cojo aire. Ves que he elevado la pierna. Y manteniendo el equilibrio. Ahí. Soplamos. Venga. Son trabajos para mantener el equilibrio. Lo que haces es apretar muy fuerte el ombligo. Te lo voy a mostrar del otro lado. Coges aire metiéndote por detrás, girando el cuerpo. Soplas. Lo colocas bien recto. Vamos a por ello. Venga. Colócate. Inclínate bien. Eleva esa pierna. Cogemos aire metiéndonos por dentro. Soplamos. Guardamos el equilibrio. Uno. Inspiro. Soplamos. Dos. Inspiramos. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Métete bien por dentro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspira. Siete. Inspira. Ocho. Y vamos del otro lado. Vas a notarlo. Ya verás. Notarás tu zona de la cintura trabajar y las costillas. Vamos allá. Cogemos aire y apretamos ombliguito. Mantenemos equilibrio. Uno. Coge aire y sopla los dos brazos en línea. Dos. Inspiro. Y subo. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro y estiro. Ocho. Inspira y descansa. Venga. Muy bueno ese trabajo de cintura, de abdomen. Vamos ahora con el último ejercicio. Vamos a hacer unas pirámides en la pared. Vamos a coger aire y al soplar vamos a bajar apretando el ombliguito hasta estirar completamente la espalda con las piernas bien estiradas. Coges aire. Coges aire, te pones recto en una tabla, soplas, aprietas el ombliguito y vas atrás. Venga. Colócate, coge aire y sopla, estírate bien. Uno. Inspiramos y soplamos. Ha venido Tango a saludar. Dos. Inspiramos y soplamos. Tres. Inspiro. Soplo, estiro grande. Cuatro. Inspiro. Mete el ombliguito. Cinco. Inspiro. Ombliguito. Seis. Inspira. Ombliguito. Siete. Inspira. Y sopla, estira grande. Ocho. Inspiramos y descansamos. Casi nos tira la cámara. Bueno, pues ya hemos terminado la rutina de abdomen. Nos vemos mañana. Vamos a ver. Sae. A... Amén.